20 años de la reforma, repensando la justicia en Chile en el marco del proceso constituyente. Organizado por la Defensoría Penal Pública de Chile y la Delegación de la Unión Europea en Chile, en colaboración con el programa Eurosocial de la Unión Europea. Transmitimos este seminario para Europa y Chile a través de la plataforma WebEx, además de YouTube, Facebook, www.enestrado.com y www.dpp.cl. El propósito es reflexionar sobre el estado de la justicia penal en Chile, 20 años después de iniciar la reforma procesal penal, en un contexto como el proceso constituyente en marcha y con dos hitos relevantes. El estallido social, iniciado en octubre del año pasado, y luego la pandemia del COVID-19. Ambos fenómenos han demostrado la necesidad de corregir brechas urgentes y han señalado nuevas exigencias que, siguiendo el espíritu que orientó la reforma, debemos abordar en conjunto e involucrar a todas las instituciones del sistema penal. ¿Cuáles son esos cambios tan necesarios y cómo deben ser abordados en el debate constitucional que nos ocupa? En este seminario intentaremos contestar esas preguntas y todas las que vayan surgiendo. A continuación, entonces, damos la bienvenida a nuestros invitados y panelistas. En primer lugar, al organizador de este seminario, el defensor nacional, Andrés Manque. También saludamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Al fiscal nacional, Jorge Abo. Al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. Al embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Crais. Y a José Manuel Santomé, director del programa Eurosocial de la Unión Europea. Por último, damos la bienvenida a nuestro expositor principal, el profesor Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Aporuña de España. Y a los panelistas que protagonizarán el conversatario que hemos previsto en esta jornada. La gestora cultural Javiera Parada, integrante de Democracia y Diálogo. El abogado y experto constitucionalista y además profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Y el abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Aguile. A continuación, escucharemos primero los saludos del Defensor Nacional y del resto de nuestros invitados. Y luego escucharemos una ponencia del profesor Caamaño en torno a los modelos constitucionales europeos en relación con el juicio de justicia. Luego, desarrollaremos el conversatorio en el que participarán el profesor Caamaño, Javiera Parada y los abogados Cordero y Ruiz Taile, quienes tratarán de dilucidar cuáles son las oportunidades que el proceso constituyente ofrece para el mejoramiento de la justicia en Chile. Para orientar el debate, plantearemos algunas preguntas elaboradas previamente. Al término del conversatorio, habrá un espacio para que los panelistas reciban y puedan responder las preguntas del público que está conectado. Finalmente, las conclusiones y el cierre de este seminario estarán a cargo de José Manuel Santomé, director de la Unión Europea y del Defensor Nacional. Luego de estas largas explicaciones, dejo con ustedes al Defensor Nacional de la Defensoría Nacional Pública, Andrés Mañez. Defensor. Muchas gracias, Débora. Un gran saludo a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Y especiales saludos a quienes componen conjuntamente con nosotros este trabajo. Particularmente a la Unión Europea, a través del programa Eurosocial, a su embajador León de la Torre, a Juan Manuel, a Francisco, a nuestras autoridades presentes, al ministro Hernán Barraín, al fiscal nacional Jorge Ávota, al presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva, a nuestro querido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Agustáire, a Luis Cordero, a Javier Aparada y a ti misma, Débora, muchas gracias por colaborarnos en este ámbito tan relevante. A propósito, como sistema de justicia penal estamos cumpliendo 20 años y además lo hacemos a puertas de un proceso que estamos viviendo en nuestro país, con una convención constituyente que de a poco empieza a tomar forma, que le va a dar carne a un proceso constituyente en que no me voy a detener porque vamos a tener importantes panelistas e invitados que van a profundizar en esos temas, pero para nosotros como defensoría naturalmente hay ámbitos que dicen relación, como por ejemplo la autonomía constitucional de la defensa pública como un elemento central en ese debate desde el punto de vista de los sistemas de justicia, lo que para nosotros ha sido todo el desarrollo de la defensa en orden a orientarnos a quienes históricamente han sido más discriminados, a quienes se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad, respecto a los cuales el Estado tiene obligaciones reforzadas respecto de ellas y que más allá de ámbitos declarativos, que el mismo proceso nos pueda ir dando cuenta, no solo de su identificación, sino de qué forma se va a manifestar ese refuerzo en esas responsabilidades a propósito de las desigualdades de base que enfrentan muchas personas que están en esas mismas circunstancias. Me parece que va a ser una oportunidad también para aprovechar y acercar el sistema de justicia penal a la justicia en general, a la ciudadanía, y que su alejamiento no solo tiene problemas de legitimidad y confianza, y así lo marcan en todas las encuestas, sino que muchas veces le damos pie y lo entregamos a un populismo irresponsable en que busca que los fraccionamientos sociales se resuelvan a través de un sistema de justicia, particularmente del sistema de justicia penal, y muy gravemente bajo quizás un solo camino, que es exacerbar la privación de libertad. Ya sabemos las consecuencias que eso trae para la convivencia social. Así que me parece que la privación de libertad y la reinserción de las personas es algo que debiésemos, como institución nosotros, profundizar y colaborar en llevar adelante ese debate. No me voy a extender más, sí les pido la confianza de tener, como decía, algún antiguo programa televisivo, un segundo de emoción, porque yo la próxima semana dejo el cargo de Defensor Nacional, y más que despedirme, quiero agradecer a todos los presentes, a las autoridades aquí presentes, con quienes me ha tocado compartir, y quienes, lo he dicho muchas veces, han hecho muy sencilla la labor de conducir esta institución. Lo mismo, desde el punto de vista académico, en la mirada que hoy día tenemos con Luis Cordero, y con el decano de la Facultad de Derecho, en acercamientos que son bastante simples, transparentes, concretos, que, como digo, hacen de esta responsabilidad una cosa no solo sencilla, sino que además muy entretenida. Quiero agradecer a la Unión Europea, a través de su embajador, a través de Juan Monel, a propósito del programa Eurosocial, con quienes en estos años, y le decía antes en off al embajador, hemos tenido una alianza estratégica que ha permitido un desarrollo de verdad muy mensurable de la Defensoría Penal Pública de Chile, y las Defensorías de América y Caribe, a propósito de la vinculación con los derechos humanos, y el fortalecimiento de esa dimensión en cuanto al ejercicio del derecho a defensa. Y agradecer a todas las defensoras y defensores, a todas las mujeres y hombres que integran esta querida y querible institución, que no es una despedida, nos vamos a seguir encontrando en el camino con toda seguridad, y les deseo el mayor de los éxitos a todos y a todas en esta actividad, por supuesto, y en los caminos relevantes y desafíos que vamos a enfrentar como Defensoría Penal Pública en el tiempo que viene. Un gran abrazo a todas y a todos, y muy buenos días. Agradecemos las palabras del Defensor Andrés Montes, a quien sin duda vamos a extrañar muchísimo, y esperamos seguir viéndolo muy pronto, muy cerca también. Y recibimos ahora el saludo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Quisiera, desde luego, en primer lugar, saludar a todas las personas aquí presentes, autoridades de nuestro país, de la Unión Europea, del Programa Europeo Social, miembros del mundo académico, pero muy especialmente al Defensor Nacional, haciéndome cargo de su palabra muy sentida de despedida, solo para decirle gracias por seis años como Defensor Nacional, habiendo hecho un trabajo de la más alta calidad profesional y rigor en el desempeño de sus funciones, estimaba Andrés. Y nos congratulamos de poder hacer esta actividad en un seminario que busca, a la luz de la experiencia de 20 años de la Reforma Procesal Penal, busca reflexionar en parte sobre los logros que se han alcanzado en este sistema de justicia penal, pero quizás más relevante aún, analizar los desafíos que se nos plantean en los años veniderios, las modificaciones que permitirán perfeccionar, no solo la manera como se lleva a cabo el juzgamiento penal en nuestro país, sino que también cómo se articulan, cómo se coordinan los distintos actores del mismo en el marco del proceso constituyente. En relación a los logros que la Reforma supuso, no cabe duda de que se ha tratado una política pública exitosa, ambiciosa y concebida con visión de Estado, valorándose la implementación de un sistema de justicia penal que ha importado el fomento y la protección de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas. En efecto, esta Reforma Supresal Penal, que me tocó a mí participar entonces desde el Parlamento muy activamente, porque presidía la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, cuando discutimos este proyecto, significó la sustitución de paradigmas históricos bajo los cuales funcionaba nuestro sistema de justicia penal a la fecha, desde el siglo pasado, pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, lo que se condice con los estándares de los derechos humanos que deben estar presentes en un sistema de justicia penal. Pero además de ello, este cambio legislativo, junto con establecer la estructura de la Reforma Procesal Penal, creó una comisión coordinadora de la reforma en un principio de carácter transitorio, que tenía como función acompañar el proceso, ir evaluándolo, ir definiendo las acciones para los efectos de ir mejorando la implementación de este nuevo sistema penal que se instalaba en Chile. Fue tal el buen resultado que tuvo el trabajo de esta comisión, que más adelante, en el 2011, esta comisión adquirió el carácter de permanente. Y ha estado trabajando desde entonces, procurando el fortalecimiento y el mejor funcionamiento del sistema procesal penal a través de proposiciones técnicas concretas y precisas en la vida cotidiana que facilitan su desarrollo, su seguimiento y su evaluación. E incluso la actuación conjunta en otras iniciativas posteriores que han ido surgiendo, como el desarrollo de las entrevistas videograbadas en caso de abusos sexuales contidos en contra de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. Se ha tratado este de un espacio interinstitucional de enorme riqueza en cuyo seno se ha podido analizar el funcionamiento del sistema en forma periódica y, al mismo tiempo, ir adoptando medidas para mejorar y adecuar debidamente su funcionamiento. Prueba de ello es lo que hemos presenciado durante este año y desde fines del año pasado. Así, por ejemplo, luego de los hechos producidos a partir del 18 de octubre, nosotros pudimos apreciar desde la Comisión que su actuación fue fundamental para reaccionar de manera eficiente ante dichos hechos, no solo para el correcto funcionamiento del sistema, sino que para la debida protección de los derechos de todas las personas en nuestra sociedad. Del mismo modo, la pandemia, con posterioridad, puso a prueba esta capacidad de coordinación de las diferentes instituciones que son parte del sistema de justicia penal. precisamente en el entendido de la destacable labor de coordinación, todas las instituciones que forman parte de este sistema participaron en una lógica sistémica, valga la redundancia, dejando en algunos casos de lado las legítimas preocupaciones institucionales después de alcanzar un mejor funcionamiento del sistema penal. Fruto de esa labor fue posible implementar acuerdos orientados a la priorización, por ejemplo, de audiencias y reagendamiento, la utilización de tecnologías que permitieran una modalidad de comparecencia a distancia, impulsar modificaciones legales, ¿no? Algunas que ya están en marcha, que han permitido el funcionamiento del sistema durante todo este tiempo, y otras que están en proceso pensando en el periodo de post-pandemia, en la transición porque se ha generado una acumulación de causas de tal envergadura que si no hubiese sido por el pensamiento desarrollado a través de esta coordinación del sistema de justicia penal, en ese ámbito sería previsible un verdadero colapso del sistema hacia el futuro. Con todo, y reconociendo los aspectos positivos de la reforma procesal penal, es importante tener presente la percepción que la ciudadanía tiene del funcionamiento de este sistema. Durante el mes de septiembre de este año se conoció el estudio de opinión pública Imagen y Procesionamiento de la Defensoría Penal Pública encargado por esta misma entidad. En este estudio, si bien estuvo enfocado como es obvio al conocimiento de ella, dejaron en evidencia ciertos resultados que merecen ser revisados de una manera crítica y ciertamente de una manera proactiva porque ellos interpelan al sistema de justicia penal. Así, por ejemplo, cuando se le consulta a la ciudadanía respecto a la nota con que evaluaría este sistema de justicia en Chile en general, solo un 17% se evalúa con una nota mayor al 5. Es decir, la gran mayoría, el 82%, califica el sistema de justicia penal con notas entre 1 y 4. Otro aspecto importante, y ya lo mencionaba el Defensor Nacional Andrés Manque, es la confianza en las instituciones. Hemos visto que tanto el desempeño como la confianza que han tenido un aumento en las buenas percepciones por la parte de la ciudadanía. Sin embargo, ninguna de ellas supera el 35%. Finalmente, un aspecto importante a tener en consideración es que un 57% de las personas que participaron en este estudio está de acuerdo en que es necesario mejorar las condiciones de vida al interior de los recintos penitenciarios. Sin embargo, un 64% cree que en ellos, en las unidades penales, no se respetan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esto es importante para tener en vista que el sistema penal no se extingue en la condena, sino que requiere tener presente la etapa de la ejecución de la pena, una deuda pendiente en nuestro sistema que esperamos subsanar. Estos datos son los que nos presentan el desafío que debemos superar en conjunto como sistema de justicia. Esto es, ciertamente, mejorar la imagen que se tiene ante la ciudadanía respecto al funcionamiento del sistema para hacerlo más eficiente, más cercano y confiable. No solo una cuestión de imagen, sino que es la necesidad de repensar cómo debemos avanzar en esa dirección. Vamos a invitar a los partícipes de este sistema, de los que forman parte de la coordinación del sistema de justicia penal, a una reflexión de cara de cara a iluminar a través de esta reflexión los principios que pudieran ser fundamentales para orientar, ayudar y colaborar en el trabajo que se va a hacer en el proceso constituyente. La definición ciertamente será soberana de esa entidad cuyos miembros se eligen en poco tiempo más, pero podemos contribuir a la luz de la experiencia a iluminar lo que viene, porque resulta esencial introducirse estas mejoras al sistema de justicia penal en diversas áreas, como el de la protección de víctimas, como la manera como el Ministerio Público gestiona los casos y en particular algunas cosas muy simples, pero por ejemplo cómo se hace el archivo de las causas o también los indicadores e incentivos con los que operan los fiscales, por mencionar algo al respecto y ciertamente respecto del sistema cómo se coordinan entre sí las policías y las policías con el resto de los protagonistas, Ministerio Público, Tribunales, Defensoría Penal. Los desafíos existentes en relación al correcto funcionamiento del proceso penal son también de gran envergadura. Por una parte se debe establecer una revisión periódica y sistemática del funcionamiento del proceso penal orgánica y seria que permita un análisis acabado de su operatividad y la determinación de sus aspectos más débiles que deben ser mejorados resultando urgente incorporar modificaciones en todos los niveles. Nosotros tenemos un diseño que esperamos ir impulsando durante este período que le resta al actual gobierno que busca por una parte fortalecer el rol de las víctimas en el proceso penal en particular en el cumplimiento de sus derechos procesales para ello y en el marco de la creación de un servicio nacional de acceso a la justicia que va a incorporar la figura de la defensoría de víctimas esperamos que estas puedan contar con una mejor y más adecuada respuesta del sistema y un aspecto no solo jurídico sino que también psicosocial frente a quienes enfrentan la comisión de un delito o son víctimas de este. Adicionalmente como lo hemos señalado estamos concluyendo un proceso que se ha alargado quizás más de lo que hubiésemos querido perjudicado probablemente por este tsunami que hemos tenido entre el estallido social y la pandemia para efectos de funcionamiento normal hasta antes de ello en nuestro país que esperamos someter a tramitación legislativa muy pronto. Por otra parte estamos también revisando diversos cambios al sistema procesal penal uno de los cuales dice que es un tema que conjuntamente con la Defensoría Penal Pública hemos mantenido durante el último tiempo la necesidad de revisar la forma como se establece la prisión preventiva en nuestro país algo que probablemente causa problemas complejos que se han querido solucionar a mi juicio de forma equivocada por otras instituciones. Asimismo también estamos trabajando a lo opuesto de la Defensoría Penal Pública y esto es algo que hemos conversado y trabajado con Andrés durante mucho tiempo para ver si damos el paso final de lograr la autonomía de la Defensoría Penal Pública que se la ha ganado con su trabajo y que merece consolidarse a través de este reconocimiento. Por último también estamos trabajando en una ley de ejecución de pena proceso largamente anhelado por nuestro sistema que no ha sido fácil instalar por distintas razones que no es del caso analizar pero que esperamos buscar dejarlo instalado generando un control jurisdiccional y no solamente administrativo como ocurre hoy día a las personas privadas de libertad. Junto a ello hay también en trámite distintas modificaciones al sistema de justicia penal juvenil modificaciones a la ley de responsabilidad penal y la creación de un servicio de organización social juvenil que en conjunto con el resto de las decisiones y modificaciones a quien me he referido van a poder inspirar un sistema de justicia penal renovado cuyos principios son los que precisamente deben ser reflexionados iluminados a partir del proceso constituyente que se llevará a cabo próximamente y en que las instituciones que hoy forman parte del sistema de justicia penal tendrán la misión de producir insumo a dicha convención para así asegurar la revisión crítica de lo que se ha hecho pero sobre todo generar las fundaciones para la nueva etapa que este proceso deba llevar adelante en relación con la justicia penal en Chile muchas gracias agradecemos las palabras del ministro agradecemos perdón las palabras del ministro de justicia Arnala Reyn y ahora escuchamos las palabras del fiscal nacional Jorge Agot Charna muy buenos días a todas y todos saludos especialmente a las autoridades presentes a los expositores agradezco la invitación y quisiera en primer lugar aprovechar la oportunidad para agradecer a Andrés por todo el trabajo realizado durante todo este tiempo y lo hago en representación de la institución ya la relación de la defensoría penal pública con el ministerio público se ha facilitado fundamentalmente ya por la permanente actitud de Andrés de colaboración de diálogo y de entender que el sistema procesal penal es uno solo y todos tenemos una responsabilidad compartida a partir de los roles que nos corresponde desempeñar así que desearle ya el mayor de los éxitos y también esperar que este seminario ya sea muy productivo especialmente pensando en lo que viene en la discusión ya del en el contexto del proceso constituyente ya de una revisión de lo que ha sido hasta ahora en nuestro sistema de justicia penal comparto con el señor ministro ya que hemos avanzado en este último tiempo en entender que el sistema de justicia penal es un sistema integrado es un sistema armónico la única forma en que funcione es que las diferentes instituciones se coordinen adecuadamente cumpliendo a cabalidad por cierto las funciones que le corresponde a cada una pero este es un sistema un sistema que depende del funcionamiento armónico entre todas las instituciones que forman parte del mismo y ha puesto que los inconvenientes que puedan presentarse en una en una en una cualquiera de las instituciones que forman parte del sistema afecta al sistema en su conjunto yo creo que ahí hay un enorme desafío y que probablemente debe ser producto de la reflexión en en los próximos pasos que se den en la discusión ¿no cierto? constitucional para establecer probablemente criterios de coordinación mayor y más institucionalizado más allá ¿no cierto? de la comisión a que ha hecho referencia a que ha hecho la justicia así que desearle el mayor de los éxitos y nuevamente agradecer a Andrés por todo este tiempo en que hemos trabajado juntos y desearle el mayor de los éxitos en lo que emprende muchas gracias valoramos las palabras del fiscal nacional y ahora damos paso a un saludo del presidente de la Corte Suprema el señor Guillermo Silva Bundela gracias 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 tenemos un problema de audio pero lo estamos solucionando inmediatamente vamos a escuchar las palabras del presidente de la Corte Suprema gracias gracias tenemos un problema con el video así es que vamos a pasar rápidamente el saludo del embajador León de la Torre Crais jefe de la delegación de la Unión Europea en Chile bienvenido muchas gracias buenos días al defensor nacional de Andrés Manque a nuestro ponente de hoy al ex ministro y amigo a las demás autoridades académicas social y al público breve quiero simplemente destacar que en Europa no hay dos desde en asuntos globales pero también con una vila muy antes de que se firmara la asociación del 2002 estamos a punto de actualizar para que cubra todavía un campo mayor precisamente el ministro de relaciones exteriores con Andrés Alamán en su reciente visita a Bruselas y otras capitales europeas pudo constituyente chileno institucional para hacer protestas pasado y confiar un marco de convivencia nuevo la Unión Europea y los Estados miembros hemos expresado nuestra disposición a compartir las experiencias que hemos tenido tanto en procesos constitucionales como en la formulación en nuestras constituciones de los valores y de los derechos que compartimos obviamente con Chile precisamente el título de este webinario está muy descubrido desde la forma constitucional fue unido o ya se ha dicho y en este momento se encuentra nuevamente ante un momento histórico para redigir el marco legal constitucional de su convivencia la Unión Europea ha recibido en estos últimos meses solicitudes de toda la institucionalidad chilena de la sociedad chilena de todo largo político chileno precisamente para conocer modelos y experiencias europeas y nuestro instrumento fundamental de colaboración y lo ha sido desde hace 15 años como ya se ha dicho es el programa eurosocial y con él vamos a intentar organizar actividades como esta desde luego pero también con nuestras contrapartes la Biblioteca Nacional del Congreso universidades centros de pensamiento la sociedad civil las instituciones gubernamentales y cuando haya sido elegido por supuesto la propia asamblea constituyente hoy precisamente arrancamos con todos los principales actores y operadores del sistema de justicia para ver cómo podría ser esta nueva hoja de ruta en el marco del proceso constitucional también quiere contribuir al debate ofreciendo los distintos modelos de los estados miembros en cuanto a sistemas políticos cómo se definen y defienden los derechos fundamentales y cómo se define y la extensión del estado de bienestar o el estado social de los europeos porque la formulación y la eficacia y la defensa de los derechos es un elemento clave para lograr un sistema judicial igualitario y efectivo esencial para garantizar la protección real de los derechos y para reducir así las desigualdades y promover la cohesión y la inclusión social en este sentido no hace falta recalcar que las instituciones de justicia pues tienen un papel absolutamente decisivo en esta materia y en un contexto muy complicado como ha dicho el propio ministro de una crisis sanitaria por el COVID y rastrando la situación en las protestas del año pasado hay una mayoría que se expresó en el plebiscito de octubre pasado que anhela una nueva constitución y precisamente pues queremos como Unión Europea y los Estados miembros contribuir a este a este proceso para que se puedan conocer los distintos modelos pero también ver cómo se concretan y cómo se aplican en cada país la estructura institucional del Estado y los tipos de políticas públicas necesarios y también y no hay que ocultarlo cómo se financian estos derechos sociales y las políticas públicas correspondientes por lo tanto pues me felicito desde luego por esta de gran interés para todos los participantes en Europa obviamente tenemos los mismos debates porque tenemos las mismas exigencias de una sociedad cada vez más desarrollada que exige mayores derechos y mejores servicios públicos de su Estado social en el espacio de justicia europeo hemos intentado acercar los distintos sistemas de los 27 Estados miembros en un espacio de justicia basado pues precisamente en la confianza y en el reconocimiento mutuo de cada uno de los que integramos la unión europea yo doy la bienvenida al ponente de hoy al ex ministro de justicia Francisco Camaño también ex colega en el tribunal constitucional experto constitucionalista y que hará pues la primera ponencia de este webinario también felicito a Eurosocial por el trabajo que lleva realizando en Chile y que va a ser fundamental en los próximos meses para apoyar este proceso y por mi parte pues nada más desearles un webinario muy interesante y exitoso y que contribuya a este proceso histórico que ha emprendido Chile muchas gracias muchas gracias a usted embajador León de la Torre y ahora sí vamos a ver si logramos escuchar y ver el video del presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva siempre de la Corte Suprema Gracias. Gracias. Perfecto, sí, porque nosotros teníamos retorno, pero me dicen que no se escucha. Así es que vamos a continuar y vamos a ver cómo solucionamos el tema del video del presidente de la Corte Suprema. Bueno, entonces me responde ahora saludar al profesor de Derecho Constitucional Francisco Camaño Domínguez, quien presentará la ponencia «Modelos constitucionales europeos en relación con los servicios de la Corte Suprema». Profesor Camaño, buenos días y muy bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Espero que la comunicación en el otro lado del Atlántico sea correcta y quisiera en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha hecho para poder estar hoy ahí con todos ustedes y felicitar también al pueblo chileno por este proceso nuevo convencional de ilusión y de renovación en las convicciones democráticas profundas que siempre han tenido, pero que día a día se asientan. Son momentos que al final recordamos como parte de la historia, pero también de la historia de la justicia, porque al tratar una Constitución tenemos que definir un modelo que queremos y en el que tenemos ilusión como marco de convivencia para los retos futuros que queremos como pueblo, en este caso el chileno, abordar. Mi experiencia no ya como profesor de derecho constitucional o ministro de justicia, sino también como presidente de la Comisión Jai de Justicia e Interior de la Unión Europea, me ha permitido concebir para el día de hoy una especie de intervención breve en la que quisiera, sobre todo, hablar de lo que casi nunca se habla cuando tratamos los aspectos concernientes a la justicia en una Constitución. Por decirlo de manera muy sencilla, normalmente los constituyentes se ocupan del poder judicial como poder y así lo regulan en la Constitución, su independencia, su organización, en la forma en la que se designan a los jueces, la estructura de la administración judicial, pero nos olvidamos mucho más de la justicia como servicio público. Y eso hoy es ya más o tan importante como la organización de la justicia-poder. En Europa existe, como en cualquier otro conjunto de democracias, una diversidad organizativa, pero también existe una armonización de fondo, un conjunto de elementos comunes que es sobre los que yo, con las diferencias propias de cada país, con las diferencias propias de cada país, pero ese fundamento compartido de lo que hoy les quisiera hablar, respecto no del modelo penal, ya me gustaría específicamente, porque en España estamos también con el cambio de nuestra legislación de procesal penal, sino el momento, el modelo en su coco. Y para ello voy a tratar y comenzar por tratar esos puntos más olvidados de los modelos constitucionales de justicia. El primero de ellos, el tan usado, renombrado y a veces olvidado en estos momentos constituyentes o convencionales, principio de unidad jurisdiccional. ¿Vamos a tomárnoslo finalmente en serio o vamos a seguir manteniendo jurisdicciones especiales al lado de la jurisdicción, digamos, central del sistema de justicia? ¿Vamos a hacer como hizo Alemania, por ejemplo, ya hace muchísimos años en relación con su jurisdicción castrense, que fue suprimirla, salvo en tiempo de guerra, camino que siguió Francia en el año 82, que siguió Dinamarca, los Países Bajos, o vamos por el contrario a mantener una forma más o menos híbrida, como la de la Constitución Española, donde convive una jurisdicción especial, la castrense, con la jurisdicción ordinaria, y se comunican solamente por la cúpula a través de la figura institucional del Tribunal Supremo. ¿Vamos a articular un modelo también de intento de combinación de jurisdicciones especiales, también nuevamente militar y civil, por decirlo de alguna manera, o general y castrense, como Italia o como tiene Portugal? ¿O por el contrario vamos a dar, lo que a mí me parece el paso más coherente con la división de poderes y con este principio de unidad de jurisdicción, el paso constitucional necesario para que solo exista una jurisdicción igual para todos y que esa jurisdicción especial, en el ejemplo que estoy poniendo, es la castrense en otros países hay otras, solo opere en los tiempos en que realmente está justificada? Este es uno de los debates que seguramente, vista la Constitución vigente, tendrá que poner sobre la mesa la sociedad chilena y hablar sobre él. En Europa la tendencia es ir a tomarse en serio el principio de unidad de jurisdicción y avanzar cada vez más en esa dirección, aunque algún país, como el mío, pues no ha dado el salto que ya han dado algunas otras democracias de nuestro entorno. El segundo principio sobre el que quiero también llamar la atención, sobre todo en el siglo XXI, es que Estado de Derecho no significa Estado jurisdiccional. Y esto es muy importante. Que las decisiones estén sometidas a reglas de derecho no quiere decir que toda decisión que se adopte por un poder público tenga necesariamente que estar sometida al poder judicial del Estado. Esta visión, que es muy propia sobre todo de países, en este caso hablo del mío directamente, que salieron de situaciones de dictadura y que confían, por tanto, en la defensa de los derechos, como no puede ser de otro modo en el sistema de justicia. Sin embargo, cuando se apura en exceso, hace que se lleve al sistema judicial cosas que nunca debieron probablemente estar allí. No solo porque tienen una naturaleza distinta, no son conflictos a resolver con las técnicas propias del derecho, y por tanto, si intentamos resolver con el derecho discusiones y conflictos de naturaleza política, lo único que haremos al final es perturbar la legitimidad misma del derecho como lenguaje de entendimiento. Pero, insisto, no solamente eso. Es que la justicia en nuestras sociedades, dado el nivel de intercambio, de comunicaciones, de negociaciones, de comercialización de productos en la escala en la que las vivimos en nuestros países, es ya un bien escaso en el sentido de que su administración no tiene capacidad para resolverlo todo. Ningún país la tiene, ninguno, ni siquiera el más avanzado del mundo, en un tiempo absolutamente razonable. Y, por tanto, tenemos que pensar en cómo racionalizar los sistemas de administración de justicia y establecer algunas técnicas que hagan de filtrado de algunos de esos asuntos. Por lo tanto, potenciar el arbitraje allí donde sea conveniente, incluido el arbitraje público. Potenciar la mediación allí donde sea conveniente y otras formas de resolución de conflictos a través de autoridades administrativas independientes, con las debidas garantías, como es muy típico en un anglosajón. Eso es un elemento a tener en cuenta también en la visión constitucional de la justicia, porque eso ayudará a tener una justicia de mejor calidad, que le llegará a aquellos asuntos que realmente, por su naturaleza y por su complejidad, requieran de la intervención del Poder Judicial del Estado. Pero si pretendemos que todos los conflictos lleguen necesariamente y de manera directa, sin filtro alguno, al Poder Judicial, vamos a conseguir el efecto de que ese Poder Judicial nunca tendrá la capacidad de estar al ritmo de la demanda que recibe, y por tanto, puesto que además quien va a la justicia, uno gana y otro pierde, las estadísticas sobre el sistema de justicia, la valoración de los ciudadanos sobre el sistema de justicia, siempre será baja y corta. Y esta es otra de las reflexiones que deberíamos incorporar en nuestros razonamientos sobre qué modelo de justicia queremos. El otro gran reto, y por lo que está previsto no solo en la Constitución chilena, sino en algunos otros países y democracias que no son típicamente las europeas, es los restos que todavía quedan de confusión entre el Poder Judicial y algunos otros poderes del Estado. El ejemplo típico puede ser la figura del impeachment, de los juicios hechos en el Parlamento, no en sede judicial, a determinados cargos políticos, normalmente jefatura del Estado, ministros, etc. ¿Debemos, en un Estado democrático que tiene como fundamento y que descansa en la idea de esa independencia del Poder Judicial, mantener esta participación judicial del legislativo, o esta intervención de los legislativos en asuntos judiciales? Esta es la otra pregunta. Sé que hay viejas democracias, la primera de ellas, la de los Estados Unidos, que lo mantiene, pero al menos en Europa la tendencia ha sido a discernir perfectamente lo que es legislar de lo que es juzgar, y no confundir ambos planos. Incluso el Reino Unido, que ahora ya no esté propiamente en la Unión, pero, como saben, estando dentro de la Unión, modificó parte de su sistema de justicia y de las competencias de la Cámara de los Lores, de la Cámara de los Lores, para crear un Tribunal Supremo del país e independizar y diferenciar uno de otro proceso. Es otro de los elementos que no debemos olvidar a la hora de elaborar esa parte de la Constitución relativa al Poder Judicial. Queremos que los asuntos judiciales se traten como tales, que no se politicen, que si alguien ha cometido un delito, aunque sea el jefe del Estado, lo resuelva un Tribunal de Justicia con las garantías que revisto, los derechos del justiciable y las garantías a un proceso debido, y que todos ustedes conocen, previstas en la Constitución. Esas son otras de las preguntas a las que debemos de acercar. En su Constitución actual, si mal no recuerdo, existe este modelo, como en otros muchos países de impeachment, pero también la posibilidad de que el Senado intervenga para resolver conflictos entre el Ejecutivo y Tribunales de Justicia, por ejemplo, si mal no recuerdo. Y tenemos también ese elemento, aquí sí compartido, en todos los países, incluidos los europeos, que es el pronunciamiento de las cámaras sobre la llamada inmunidad o capacidad de procesabilidad de los diputados y los parlamentarios en determinados asuntos, sobre todo de naturaleza penal. Son los últimos elementos que nos quedan después ya del largo recorrido que lleva el Estado democrático en este tipo de cuestiones. Por tanto, es otro de los puntos que solo puedo poner encima de la mesa en esta reflexión general, dado el tiempo que tengo. Tercer elemento para la reflexión que les propongo a todos ustedes. No olvidar nunca que el derecho de acceso a la justicia no es el derecho de acceso a los recursos. Porque esto es muy importante. Si pretendemos establecer un sistema de recursos y un sistema de administración de justicia donde todo asunto pueda transcurrir, todas las instancias judiciales posibles, y eso lo hacemos desde la buena fe de intentar superar un error, porque la justicia también comete errores y, por tanto, si tengo una vía de recurso puedo solventarla en una instancia superior y así sucesivamente llegar a un momento en que el error sea el sistema de justicia mismo. Por tanto, hay que garantizar a todo ciudadano que acceda al jueves para resolver asuntos de interés de la comunidad y de interés personal e intereses legítimos de ese ciudadano, de ese hombre o mujer. Hay que garantizar, sin duda, la doble instancia penal, porque es un mandato vinculado a los derechos humanos, pero no es después necesario tener un sistema de recursos que autorice a todo el mundo a llegar a todas y a cada una de las instancias judiciales hasta la última, porque eso solo produce el colapso final del sistema. Normalmente, además, en los tribunales y las Cortes Supremas de cada país. Y es algo que sabemos que se produce en todos los sistemas de justicia contemporáneos que podemos estudiar y analizar. Por tanto, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción es clave, pero hay que dejar un margen desde la Constitución al legislador para que administre el derecho a los recursos. Cuarto punto. No es lo mismo, a pesar que en la letra de las Constituciones a menudo aparece mezclado, confundido, e incluso imbricado de manera muchas veces incorrecta, independencia e imparcialidad judicial. Y son dos conceptos completamente distintos. Un juez independiente puede ser parcial, puede haberse elegido de una manera absolutamente neutra, puede tener un estatuto sobre el que nadie puede influir, pero es que él mismo subjetivamente puede ser parcial. Por tanto, una cosa es la garantía de la imparcialidad del juez y otra cosa es la independencia del juez y del poder judicial. También cuestiones absolutamente importantes que debemos diferenciar. Lo digo porque en Europa no todos los países, empezando por el mío y por España, han tenido el acierto en su constituyente de establecer con claridad esta diferencia. Y ha dado lugar a algunas confusiones que en el caso español en los últimos 40 años de vida democrática con la constitución del 78 hemos ido experimentando. Pero también en Portugal o Italia o incluso Francia por poner los países más próximos de nuestro entorno. La idea de la independencia judicial ha dado lugar a otra que es la del autogobierno. Un concepto que nada tiene que ver ni con la imparcialidad ni con la independencia. El juez es un poder público que ha de ser independiente en el ejercicio de su función. Y su función es la de juzgar. Esa es su función. No la de organizar un juzgado. No de planificar las funciones de la administración de justicia. No la de ser el jefe de recursos humanos de las personas al servicio de la administración de justicia. Para todo eso no es independiente. Es independiente para dictar sentencia sin que nadie le pueda decir cómo hacerlo y es independiente para ordenar la ejecución de lo que ha dictado. Y a veces esto se olvida muchísimo. Y se considera que otras funciones necesarias para el desempeño de la función judicial también deben estar cubiertas por este mandato de independencia de la justicia. Y esto nos lleva a hablar de la independencia del poder judicial en su conjunto olvidándonos que ésta se convierte en la realidad y se hace presente a través de la independencia individual de cada hombre o mujer que en ese territorio ejerce la función jurisdiccional. Y que por tanto no es imprescindible a lo que en España denominamos Consejo General del Poder Judicial. O al Consejo de la Magistratura en Italia o en Portugal. No hay que tener un órgano constitucional de esa naturaleza. En un Estado de Derecho las funciones que puede realizar perfectamente la Administración los departamentos de Justicia u organismos autónomos dependientes del Gobierno como ocurre en Dinamarca como ocurre en Suecia en los países nórdicos europeos es habitual pero también en Francia en Alemania pueden perfectamente depender del poder ejecutivo porque al fin y al cabo si un ministro de forma grosera intenta que nombre juez a su amigo y no a una persona que se lo merece esa persona que se lo merece como estamos en un Estado de Derecho siempre puede ir a la Justicia. Y por tanto la última palabra sobre ese tipo de actos la tiene como no puede ser de otro modo el mismo sistema de la Justicia. en cierto modo pues es indiferente desde el punto de vista de esa independencia judicial que el acto que puede afectar a la misma enmane del ejecutivo de un órgano llamado Consejo de la Magistratura en Italia Consejo del Poder Judicial en España porque al final ese acto si es ilegal si es contrario a derecho será siempre revisado por un juez. Si no llegamos como pueden ver ustedes analizando la estadística pongo de mi país a la extraña y absurda condición de que el órgano que más veces vulnera la independencia de un juez paradójicamente es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces y juezas españolas que se consideran afectadas por una decisión del Consejo una sanción indebida un traslado propio recurren a los jueces y es el propio sistema de justicia quien en muchísimas ocasiones da razón al juez y no al Consejo General del Poder Judicial. Por tanto cuidado con este tipo de estructuras que se pueden ver en países europeos y que sin embargo realmente no producen los efectos teóricamente deseados. No los ha producido en España a pesar de la buena intención del constituyente del 78 lo ha producido en cierta manera el Consejo de la Magistratura Italiana por razones distintas no ha tenido tampoco ese éxito el portugués y quizá el mejor modelo es el que se ha mantenido en otras democracias europeas por seguir hablando del modelo europeo donde esas funciones con las debidas garantías las sigue desempeñando sustancialmente funciones que obviamente no afectan a la decisión de juzgar nunca ni a la decisión de ejecutar lo juzgado los departamentos de justicia en sentido amplio y sus entidades dependientes de la propia administración en estos términos y en cierto modo por tanto dependientes del poder ejecutivo es otra de las reflexiones que quería importante traer a colación porque si no tenemos un órgano constitucional más que no está dentro de la lógica de la división tradicional de poderes y donde claro parece que si el Consejo del Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura que no es poder judicial tiene un origen de designación política automáticamente todo el sistema de justicia está partida que es lo que nos está pasando ante la opinión pública de nuestros países lo cual no es cierto porque estos consejos de justicia no juzgan no son poder judicial del Estado están para colaborar para apoyar al poder judicial pero por tanto si no son poder judicial la exigencia de la independencia no es la misma y esto confunde muchísimo a las sociedades e incluso nos ha confundido a muchos a nivel europeo que nos resulta difícil explicar a nuestros colegas de otros países que estos órganos que aunque están en nuestras constituciones como mecanismos de refuerzo no son poder judicial y que no pueden interpretarse como tales y que en consecuencia no se preocupen tanto de cómo se designan porque al final ellos no van a dictar pronunciamientos judiciales el otro gran elemento de armonización que quisieran sacar complejo también y en el que europa tiene distintos modelos es la siempre difícil relación entre lo que podríamos denominar la jurisdicción ordinaria la jurisdicción común y la justicia constitucional y aquí como saben hay varios modelos no lo tengo que explicarlo en un foro como este y en europa sustancialmente ha predominado y predomina el denominado sistema quenseniano o de justicia constitucional concentrada que tiene sus ventajas pero también muchos inconvenientes la ventaja que tiene por buscar el lado positivo es que permite la sujeción clara del juez de todo el sistema de justicia a las leyes y por tanto cierta prevalencia muy de la mentalidad europea de que la ley es la expresión de la voluntad general y que por tanto aunque la constitución es norma como todos sabemos los jueces están sujetos a las dos y no pueden por sí mismos generar libremente la inconstitucionalidad y esto da seguridad al sistema de justicia evita que muchos jueces tengan criterios distintos sobre la constitucionalidad de la ley y es un elemento seguro y de consolidación pero a la vez también tiene bastantes desventajas y en este sentido el modelo de europa se divide a su vez en dos grandes apartados digamos los que seguimos España Austria y Alemania el modelo que serían más puro es decir de justicia constitucional concentrada frente a normas que ya están aprobadas y son vigentes como leyes y otro modelo que es más por ejemplo el francés donde dado a su concepción de la superioridad de la ley como norma que expresa la voluntad del pueblo la ley solo puede ser controlada con carácter previo por los órganos constitucionales el consejo constitucional y nunca una vez aprobada como tal norma porque desde ese momento la ley es intocable constitucionalmente sistema preventivo por decirlo así de la ley y sistema represivo conozco un poco el sistema de su país donde también existe la corte y el tribunal constitucional y existen mecanismos también de estructuración por vía de recursos y de distribución de competencias entre unos y otros cuando hay un momento constituyente es importante reflexionar sobre esto y yo voy a poner en este punto solo dos pequeños elementos que vienen también de la experiencia sustancialmente europea y particularmente española la primera la utilidad del llamado recurso directo cuestión directa recurso abstracto de inconstitucional esto es la posibilidad de ir a un tribunal constitucional directamente por parte de unos sujetos legitimados contra una ley que se estima contraria a la constitución aunque todavía no se haya aplicado en ningún caso concreto que se esté debatiendo en un proceso ante la jurisdicción esta impugnación directa pues bien este modelo que tuvo mucha fuerza inicial en toda Europa ya solo existe esta modalidad de recurso en Austria en Alemania y en España y la experiencia desde mi particular punto de vista y subjetiva no es la más recomendable ¿por qué? porque el recurso abstracto este recurso directo en el que normalmente los sujetos legitimados son sujetos políticos un grupo de deputados un grupo de secadores la jefatura del Estado etcétera etcétera en este tipo de recurso se produce muy a menudo que cuando alguien pierde la votación de una ley en el Parlamento pretende ganar lo que ha perdido con los votos impugnando esa norma ante el Tribunal Constitucional con lo cual coloca al Tribunal Constitucional en una función más consultiva y en una posición en el entramado político en la que por naturaleza quiere no estar y complica su neutralidad y su visión por parte de la ciudadanía los tribunales no están para hacer consulta para ser consultados ni para ser órganos asesores están para resolver conflictos y allí donde el conflicto no se ha planteado conflicto real con personas con nombres y apellidos con prueba practicada con informes con contrastes allí donde eso no ocurre sino que solo hay un debate político trasladado a la sede judicial todos los órganos de justicia en cualquier lugar del mundo tienen problemas para explicar eso en términos estrictamente jurídicos y por tanto confunde un poco el perfil de la justicia constitucional cosa que se evita sin embargo cuando lo que se potencia es la cuestión de constitucionalidad o figuras similares como tienen también en su país es decir que el juez que está conociendo de un determinado asunto y tiene una duda sobre la constitucionalidad una norma la eleve al tribunal constitucional en su caso si ese es el modelo de su país correspondiente porque aquí sí hay un proceso con nombres y apellidos aquí sí hay un elemento inequívoco y un marco sobre el que pronunciarse hay un caso y en el otro el caso solo es el debate político y social y esto marca en la práctica de todos los países las alemanas tanto la alemana como la austríaca como la española formas de proceder también distintas dejo esta parte porque se me va consumiendo el tiempo muy brevemente como ven me gustaría poder pararme solo le doy apuntes para nuestro diálogo para pararme en esa otra en la que decía que nos olvidamos mucho de la justicia como servicio público y a mí como he sido responsable del departamento de justicia es de las cosas que más he hecho en falta ahora cada vez que leo un texto constitucional de su articulado suele haber una parte relativa a los derechos fundamentales vinculados a la justicia eso es cierto derecho al juez predeterminado por la ley derecho a un proceso con todas las garantías no estoy pensando en eso también pero no solo en eso sino en algo parecido a lo que por ejemplo tiene el artículo 47 de la carta europea de los derechos fundamentales que es un poco nuestro marco de referencia a nivel europeo donde se dice se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes nos dispongan de recursos suficientes siempre y cuando esa asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia es decir los estados deben tener las constituciones deben o deberían contener un mandato para garantizar ese acceso no solo en el proceso penal que es un gran avance no solo ya en el proceso penal hay muchos trabajadores que no pueden demandar a los empresarios porque no tienen recursos hay muchas familias desahuciadas de sus viviendas que no pueden defender sus derechos porque no pueden pagarse un abogado ni una defensa judicial hay muchos menores hay muchas personas en situación de vulnerabilidad el esfuerzo compartido de todos por reforzar ahí digamos las líneas abiertas tan importantemente en el ámbito penal con las defensorías públicas penales que son una institución acertadísima debieran de alguna manera ir penetrando en otros sectores y no quedarse solo en el espacio de lo penal y al lado de esta voluntad ampliadora que cada país tendrá sus soluciones porque el volumen de recursos siempre es escaso para estas cosas pero las hay Chile ha adoptado pues este sistema por ejemplo en el ámbito penal de defensoría pública en España tenemos una colaboración con el sistema institucional de los colegios de abogados que no es mejor ni peor en otros países se utilizan grandes contrataciones de corporaciones jurídicas que asumen esas tareas en una prestación de servicios contratada por el Estado o para la comunidad hay fórmulas distintas pero yo creo que el esfuerzo no está tanto ahí sino en intentar ampliar es decir que el acceso a la justicia tenga esa garantía no solo en el escenario penal que sin duda es más importante para las personas sino también poco a poco que penetre en el ámbito de la inmigración en el ámbito de las personas vulneradas en el ámbito de menores de derecho de familia en los ámbitos civiles cada vez también más relevantes en las sociedades en las que vivimos por tanto esto yo lo he hecho especialmente en falta y lo conecto con otra cosa que no aparece como tal detallado un poquito en las constituciones contemporáneas y que quizá hiciese falta que es ciertos principios de calidad en el ejercicio del derecho de defensa no basta con decir los ciudadanos tienen derecho a la defensa hay que obligar a quienes como profesionales de la justicia hablo en mi caso como abogado también damos esa prestación a tener que hacerlo con una serie de responsabilidades y de acuerdo con unos estándares de calidad mínimos para que los ciudadanos también puedan reclamar puedan accionar contra aquellos profesionales que no han cumplido mínimamente esos estándares de calidad que exige un sistema de justicia moderno contemporáneo y orientado sobre todo a la ciudadanía eran estas muy brevemente dispuestas para mantenerme en el margen de tiempo algunas de las consideraciones como ven apretadas apuradas pero que he querido volcar para la reflexión de todos ustedes agradeciéndole nuevamente esta invitación que me han hecho para poder participar en el día de hoy con todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias a usted profesor camaño le agradecemos esta interesante exposición y ya vamos a dar paso al conversatorio no sin antes agradecer al ministro de justicia al fiscal nacional quienes nos han acompañado hasta ahora y sabemos que tienen importantes otras importantes cosas que hacer agradecemos su presencia al ministro y al señor fiscal ahora me corresponde convocar a los profesores Javier Aparada los profesores Luis Cordero y Pablo Luis Tagle espero tenerlos a todos ahí en en imagen para que podamos comenzar ya a conversar qué les parece si antes de hacer las preguntas que tenemos preparadas para ustedes comentamos brevemente la exposición seguramente quieren hacer algún comentario de lo que dijo el profesor camaño partimos con Pablo de Stagle profesor muchas gracias Débora muy buenos días hago mío los vocativos y saludo a todas las personas entre las cuales en verdad hay grandes amistades personas que admiro y aprovecho de decir que lamento que el defensor Andrés Manque no continúa ejerciendo sus labores y quizás él es uno de los funcionarios públicos de mejor calidad que ha tenido nuestro país y y es una pena que él no pueda continuar yo creo que él va a tener igual una carrera brillante pero la defensa de los derechos fundamentales en Chile en la materia penal va a perder algo muy significativo así que yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de decir eso en tiempos en los cuales en nuestra patria vemos muchas personas que sirven los cargos públicos que no deberían estar ahí para decirlo de una manera más directa porque no porque no llegan al nivel que la república y los ideales republicanos requieren y cuando una persona realiza sus tareas lamentablemente no siempre es reconocida en el momento ya en el tiempo vamos a ver la magna obra que se realizó en estas materias sobre la presentación que hemos escuchado previamente hay un par de cosas que me gustaría comentar lamentablemente no hemos escuchado las palabras del presidente de la corte suprema pero el ministro se ha referido a muchas iniciativas y yo quería destacar una cuestión que es bien notable en el caso de los jueces y los magistrados chilenos que es su capacidad de proponer iniciativas viables la más reciente es la ley de tramitación electrónica que ya es básicamente algo que existe en todos los tribunales y ahora hay un proyecto de mediación en la justicia civil y que puede ampliarse incluso a otras formas de justicia que está siendo llevado por la iniciativa de los propios magistrados y este es un rasgo bien interesante que yo destacaría porque no es común que los propios jueces tengan esa capacidad de proponer iniciativas de cambio y la reforma procesal penal en Chile yo creo que tuvo mucho éxito entre otras cosas porque los propios magistrados chilenos se convencieron de que era bueno hacerla el segundo término respecto a las palabras del defensor nacional creo que la cuestión de la autonomía de la defensoría es una cuestión fundamental la autonomía es un prerequisito para lograr al menos una posición de la autonomía que tiene el ministerio público si el ministerio público depende del estado bueno entonces podríamos tener una defensoría que también depende del estado pero si tenemos un órgano como la como el ministerio público con un poder autónomo no puede ser enfrentado por una repartición pública con la misma eficacia eso es algo difícil de diseñar pero creo que es un supuesto básico ahora respecto de las palabras del catedrático y y gran ministro en todo el sentido de la palabra Francisco Camaño la verdad es que son maravillosas sus palabras me alegra mucho su pensamiento crítico no solo sobre la cuestión del la justicia como servicio público a la que me voy a referir en un minuto sino que sobre el fracaso del modelo del de los consejos generales o nacionales de la justicia eso es pura politización y corporativismo judicial es la peor receta para el sistema eh judicial y me alegra también su crítica del del lo que llamamos en Chile el control preventivo de la justicia constitucional que comparto que hay que eliminarlo o hacerlo y su valoración de la justicia constitucional en la justicia concreta y voy a decir una cuestión muy controvertida ahora eh para alimentar la discusión en esta idea de la justicia como servicio público y como protección de los derechos fundamentales yo creo que en Chile tenemos un problema muy serio porque quizás podríamos tranquilizarnos y decir bueno el artículo 19 número 3 de nuestra constitución contiene un derecho a la defensa pero donde yo veo un problema muy serio en ese derecho a la defensa es la referencia que se hace al derecho de la defensa de los integrantes de las fuerzas armadas donde se dice directamente dice nuestra constitución tratándose de los integrantes de las fuerzas armadas de orden y seguridad este derecho se regirá en lo conseniente a los administrativos y disciplinarios por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos esto significa en la práctica validar toda clase de restricciones y turbulencias en torno al derecho de defensa y yo quiero decir y lo digo responsablemente esta ha sido la causa del pacto del silencio respecto de las violaciones a los derechos humanos y que todavía se prolonga en casos más recientes de las fuerzas armadas como el caso Catrillanca de la defensa organizada en torno a la muerte de un comunero mapuche y el caso Carmona que es el empujón que le da un carabinero un estudiante en el puento de Pío Nono donde las propias declaraciones de los inculpados han dicho que se les pidió que organizaran versiones de su defensa que fuesen compatibles con la institución entonces si se trata de hablar de las fuerzas armadas y de la justicia militar creo que tenemos que eliminar esta norma y voy a decir una última cosa alguna pregunté al gran catedrático Martín Retortillo discípulo del gran guerrilla en el seminario de la Universidad Complutense de Madrid si él conocía en algún país una norma semejante a esta porque Martín Retortillo es un gran experto en materia de derecho de defensa de las fuerzas armadas me dijo que le parecía insólito que no lo conocía y por qué insólito y con esto termino porque en las fuerzas armadas todo es administrativo y disciplinario cuando se trata de este tipo de problemas entonces aquí hay una cuestión central sobre lo que yo quiero digamos pensar en profundidad lo que ha dicho el gran catedrático el ministro Francisco Camaño que quizás no ha tenido la atención suficiente esa sería mi observación disculpen si me he extendido más de la cuenta gracias muchas gracias y compartimos las sentidas palabras del principio con respecto al defensor Manche vamos a tratar que esto sea más conversado así que ahora le voy a dar la palabra a Javiera pero antes le voy a hacer una pregunta a ver si nos puedes orientar acerca de qué valor le das tú Javiera a la defensa pública como resguardo de garantías constitucional en la nueva constitución y recordar también a todos quienes estén conectados que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer por el chat y nosotros al final del conversatorio las vamos a ir planteando muchas gracias hola buenos días muchas gracias por la invitación yo estoy aquí totalmente infiltrada yo me dedico a la gestión cultural y por lo tanto agradezco la invitación soy una gran admiradora de la gestión de Andrés Manche así que por eso cuando me llegó la invitación no pude decir que no porque al igual que todas las personas que han intervenido antes que yo creo que él ha hecho una gran gestión con todo su equipo en la defensoría nacional y alejado de las cámaras y un poco de los fuegos de artificios que vemos hoy día en la vida pública chilena y por eso creo que tiene un doble valor se ha dedicado a hacer su trabajo seriamente y no buscando el show y el espectáculo antes de contestarte Débora quería simplemente fue muy interesante para mí escuchar al profesor Camaño creo que dijo cuestiones muy interesantes para el momento que estamos viviendo en Chile para que podamos procesarlas en vista a este proceso constituyente que estamos comenzando y haciéndonos cargo también de estas dos grandes crisis que no han sucedido como fue la revuelta social y la pandemia ¿no? Una que me llamó mucho la atención es que dijo que los constituyentes cuando comienzan estos procesos se ocupan mucho de la organización del poder judicial pero suelen olvidarse de la justicia y ojalá que nuestros constituyentes hombres y mujeres que van a estar en esa convención no se olviden del principio de la justicia que constituye nuestra y la posibilidad de vivir juntos también dijo algo que creo que va a estar en la discusión constitucional y en la convención que creo que a la luz de las experiencias latinoamericanas de los últimos años es importante que la tengamos en la cabeza también y es que no se deben solucionar los problemas políticos por las vías judiciales él se extendió en ello pero creo que es importante tenerlo presente y también como decía el profesor Ruiz Tagle creo que sus reflexiones sobre la justicia constitucional sobre todo el día de hoy que se está discutiendo en el tribunal constitucional es un asunto de mucha importancia pero con la historia que tiene la justicia constitucional en Chile debido a la constitución que ha debido defender creo que es importante que todos los elementos que él comentaba y las distintas experiencias alimenten nuestro debate constitucional en vía a tener una buena justicia constitucional y solo para terminar de comentar su intervención yo soy una absoluta convencida de que el acceso a la justicia como un derecho y ahí voy a enlazar con tu pregunta no debería estar solo en el ámbito de lo penal si bien por supuesto que es el ámbito quizás más importante pero vamos viendo como hay otros ámbitos donde se hace muy importante la presencia de una justicia ¿no? entonces para pasar a tu pregunta bueno yo creo que por supuesto la defensa pública es un principio fundamental de la organización del Estado creo que eso sí como comentaba el profesor Ruiz Tagle es importante que esta tenga el más alto estándar y eso significa recursos y significa estatus constitucionales que puedan ir a la par del organismo con el que tiene que discutir ¿no? yo creo que es muy importante que se mantenga dentro de la nueva constitución la autonomía del ministerio público pero creo que deberíamos discutir en serio la autonomía de la defensoría penal y lo que eso significa en materia de recursos y estándares profesionales también creo que sería importante discutir la autonomía de otros órganos que no viene al caso ahora a ahondar pero creo que por ejemplo habría que estudiar la autonomía del Instituto Nacional de Derecho Humano y creo que el momento constituyente que estamos comenzando nos va a dar la posibilidad de eso muchas gracias Javier profesor Cordero no sé si usted quiere comentar también la exposición y luego pasamos a las preguntas bienvenido muchas gracias buenos días a todas y todos gracias por la invitación yo quiero ser bien transparente porque a mí me une profesional y efectivamente un vínculo con la defensoría parte de mi parte de mi vida profesional está en esa institución hace muchos años y entonces lo que quiero decir es que no son neutral de algunas cosas que yo pueda decir pero yo me quedaría con un par de cosas que ha dicho profesor Camaño y que ha dicho el decano Ruiz Tagli que me parece que son relevantes en el contexto en el que estamos creo que la intervención del profesor Camaño tiene una lista de temas que son clave y esencial en el contexto de la discusión general del sistema legal en el proceso constituyente chileno creo que hay varios mensajes en él creo que sería bueno que muchas personas la escucharan esencialmente para tener análisis comparado y una reflexión un poco más detenida de algunos puntos entre otras porque creo que muchas de nuestras discusiones terminan siendo extremadamente endogámicas como todos nuestros males son propios como que en fin y creo que él ha puesto tres o cuatro cosas que me parece que son clave en eso Estado de Derecho no es Estado Judicial el debate sobre gobierno judicial es probablemente uno de los más determinantes pero yo me quisiera detener en un punto que planteó el decano Rustable y la pregunta es ¿por qué la defensoría debiera estar en la constitución? yo diría que hay tres tipos de instituciones que uno podría decir que están en la constitución primero las básicas las elementales aquellas que tienen que ver con separación de poderes la segunda es que pretenden muchos pretenden estar en la constitución porque en rigor lo que sostienen es que de algún otro modo tengo tengo pedirí suficiente para estar ahí es como una autocomprensión del por qué yo debiera estar ahí y eso hay que tener cuidado ya que voy a citar al decano Rustable si me permite decano el decano una vez lo dijo de una manera bien muy gráfica hay que evitar que la constitución sea un equeco constitucional la cosa llena cargada de cosas porque hay un tercer tipo de instituciones que donde yo creo que está la defensoría que son las instituciones que producto de su desempeño institucional han logrado la legitimidad suficiente para estar en la constitución y yo creo que eso es bien clave es imposible entender el éxito del sistema de enjuiciamiento criminal implementado tras la reforma sin el rol de la defensoría penal pública en varios sentidos uno porque es un servicio que otorga y garantiza un derecho universal yo creo que a veces lo perdemos pero la la práctica la implementación que ha llevado a cabo la defensoría no solo tiene un impacto en el sistema de enjuiciamiento criminal también tiene un impacto en el resto de la prestación de servicio público este es un servicio que garantiza servicio universal que está pensado en la lógica del servicio de justicia donde el estándar de calidad es un elemento clave para que funcione quizás muchos no tienen muy claro pero al interior de la defensoría tenemos además un set de defensas especializadas no de esto lo que ha permitido es que determinados personas o grupos de interés y grupos vulnerables sean tengan atención de defensas idóneas es decir la experiencia de implementación de calidad como servicio público es de aquellas más exitosas en el sistema institucional y yo creo que en ese sentido Andrés Man que tiene mucho que ver no solo por sus seis años como defensor sino que además quiero solo recordar su trayectoria previa en la defensoría porque hay una comprensión de que el derecho a la defensa es esencial en el sistema democrático pero hay una segunda cuestión que es clave es que no no basta simplemente con cumplir un mandato constitucional no basta simplemente con proveer de derechos si esos derechos no tienen una cualificación específica y yo creo que la defensoría en ese sentido ha sido una institución muy exitosa y por eso yo la incorporo en este tipo de instituciones aquellas instituciones que llegan a la constitución una vez que producto de su desempeño han logrado un nivel de legitimación que originalmente probablemente muchos no tenían yo solo y con esto cierro cuando se implementa la reforma procesal penal solo hay palabras en la constitución para el ministerio público no para la defensoría penal 20 años después reconocemos que la constitución le tiene que reconocer palabras porque esa legitimación para estar ahí se la ha ganado la defensa pública eso para comenzar muchas gracias profesor saco aplauso por acá vamos ahora a plantear alguna una pregunta que se las voy a dejar a los cuatro o a quien quiera participar y vamos al fondo del asunto cuáles serían los principales logros y brechas del proceso de reforma procesal penal a 20 años de su puesta en marcha según ustedes no sé si quiere Pablo Rostaglia es difícil responder esta pregunta yo creo que algunas algunos indicios nos dio la exposición del del ministro y y también eh unas de las palabras que hemos que hemos escuchado el el catedrático Camaño eh el profesor eh y amigo Luis Cordero lo mismo la gran la gran Javier Javier Aparada que ha hecho tanto digamos por la racionalidad política en Chile creo que hay un problema con las víctimas en Chile las víctimas han sido abandonadas por el el ministerio público tienen la responsabilidad constitucional de atenderla pero creo que ahí hay un defecto hay un problema al que se refirió Javier Aparada y que también mencionó Francisco la ampliación de las materias de la defensa porque tenemos defensa penal y tenemos corporaciones de asistencia judicial en materias de familia en materias laborales pero no tenemos un sistema público de defensa en materia de acciones constitucionales de cuestiones antidiscriminación tampoco tenemos un 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 buen sistema y aquí quizás con con mi amigo Luis vamos a discrepar un buen sistema contencioso administrativo tenemos un engendro que se llama Contraloría General de la República tenemos la acción de protección que hacen de sucedáneos de nuestro defectuoso sistema de justicia administrativa y creo que los particulares frente al Estado la verdad que están indefensos están en manos muchas veces de barristers de abogados que logran navegar en esta burocracia entre judiciales y y administrativa y aunque compacto el criterio de Francisco Camaño de que no todo debe ser resuelto por la vía judicial creo que hay un espacio para la contencioso administrativo judicial que en Chile no tenemos y que es muy serio que es un gran defecto de nuestro sistema una promesa no cumplida del sistema para hacer un poco más de controversia porque no es bueno estar de acuerdo en todo ya he manifestado mi controversia con Luis Cordero una diferencia que creo que podríamos tener con el profesor Camaño es que es que yo pienso a diferencia de lo que él plantea que no es bueno terminar con los procedimientos de impeachment que no sería una buena idea creer que el sistema judicial como tal aunque sea un servicio público distinto técnico profesional no pueda en algunas instancias superiores conectarse con las formas de la responsabilidad política yo creo que no debemos olvidar que el aparato de justicia y el sistema de justicia es parte del sistema de un orden democrático constitucional y el orden democrático constitucional es un proyecto político entonces buscar una cierta asepsia judicial que puede ser que esté leyendo mal lo que plantea el profesor Camaño que lo haya escuchado mal el querer separar completamente en fin el poder de indulto el poder del impeachment que muchas veces se escucha esta digamos esta forma de referirse a las cuestiones judiciales creo que tiene como base una premisa que puede ser equivocada yo soy discípulo de Damasca de Mirjan Damasca y para Damasca no debemos olvidar nunca que la justicia es una función del Estado del Estado constitucional de derecho y si es una función del Estado está conectada a la estructura y a las funciones del Estado constitucional de derecho y en ese sentido la responsabilidad superior del impeachment se conecta con las cuestiones de justicia eso diría entonces como respuesta a su pregunta Débora Muchas gracias profesor seguramente el profesor Camaño querrá contestarle algo a Pablo Será un placer primero agradecerles a todos sus cariñosas y amables palabras en relación con mi apretada intervención pero en este particular asunto que se acaba de suscitar yo creo que probablemente no me he expresado correctamente del todo efectivamente el Estado si algo he intentado expresar es que el Estado de Derecho no es el Estado jurisdiccional por todo no todo puede acabar en el poder judicial del Estado hay más que eso un Estado de Derecho y justamente la expresión de ese Estado es la combinación equilibrada de esos poderes lo que ocurre es que en la experiencia europea que es la que yo les estaba transmitiendo lo que ha habido es una evolución a la supresión de cualquier sistema de impeachment a lo largo del tiempo es decir de contaminación solo en esa parte penal no sigue embargo en el tema de los indultos es decir los gobiernos siguen siendo los únicos que ejercen el derecho de gracia y las jefaturas del Estado porque el derecho de gracia no es un recurso digamos es un remedio en justicia excepcional al sistema de justicia la justicia ya ha hablado a pesar de eso la sociedad constata que no se ha dado una situación justa y ya no es ella la que se vuelve a pronunciar sino otro poder del Estado a través del indulto o de otras fórmulas si fuese el parlamento pues iría una amnistía etcétera etcétera políticos sólo de salas de lo penado que no tengan la función por tanto de determinar si esta persona es inocente o culpable como acabamos de ver en el impeachment que se intentó contra el presidente Trump recientemente de unos determinados hechos porque ahí sí que hay una conexión demasiado intensa entre responsabilidad política y responsabilidad criminal cuya separación es uno de los logros del Estado de derecho a ese particular punto Europa tiende hacia ahí es un modelo es un modelo una tendencia cada vez más consolidada no es obligatorio en otros países en el mundo anglosajón no es así en el suyo no es así todas las experiencias son combinables y tienen pros y contras yo sólo les quería explicar un poco cuál era la tendencia de la gran mayoría de los países europeos lo sacas de la política por decirlo todo y corres el riesgo también de ponerlo en manos de corporaciones judiciales no sé si me explico que son otra forma de hacer poder y esto nos lleva y concluyo ya no quiero alargarme al gran problema de fondo de todo esto que es la legitimidad democrática del sistema de justicia del que hemos hablado debe participar el pueblo a mí se me ha ido era otra de las preguntas que quería plantearles qué pasa con los jurados en el sistema de justicia cómo interviene el pueblo en el sistema de justicia pregunta a mi opinión importantísima y la segunda cómo responden los jueces ante la sociedad son las otras dos grandes piezas para ir cerrando el modelo muchas gracias ¿puedo decir algo muy breve Débora? por supuesto decano nada más que agradecer la aclaración del profesor Camaño y decirle que aunque no es algo que muchos tengan en cuenta en nuestro país en Chile tenemos jurado tenemos la Corte Suprema actuando como jurado en las acciones de reclamación de nacionalidad el Senado votando como jurado en el impeachment de funcionarios digamos de alto nivel y el tribunal calificador de elecciones o tribunal electoral actuando como jurado en casos entonces no es una cuestión de si tenemos o no jurados en Chile sino que en qué áreas el jurado ha sido exitoso en un sistema donde tradicionalmente la justicia ha estado encargada de un tribunal y esa es una pregunta de vuelta al profesor Camaño me gustaría si es posible que él diga en su opinión en qué áreas ha sido exitoso el jurado en España si es posible si intentaré contestarle un poco irónicamente si me permite hay países donde la justicia es popular porque se desconfía de los jueces el sistema de jurados en España se ha puesto porque los jueces desconfían del pueblo me explico ha sido muy limitado el protagonismo que se le ha dado en mi opinión a los modelos de jurado en España se ha reducido exclusivamente a determinado tipo de delitos penales es verdad que casi todos son delitos relacionados con los funcionarios públicos lo cual es bueno que la ciudadanía participe en delitos de corrupción de prevaricaciones y tome una decisión me parece bien pero creo que los ciudadanos se merecen una participación más intensa en sus sistemas de justicia al menos en alguna fase de ellos me alegro que no lo sabía lo de los tribunales electorales chilenos y me quedo si me lo permite el decano con esta idea que me ha gustado muchísimo de que a veces un órgano parlamentario como puede ser el senado puede verse también como un jurado actuando en algún asunto de naturaleza penal y ahí aporta una idea y una visión democrática del órgano sobre el factor justicia que me parece muy interesante y le robo un poco el copyright para reflexiones muchas gracias gracias a usted está en el artículo 53 de la constitución chilena muy bien muy bien profesor Cordero una pregunta para usted a propósito del debate constituyente que se avecina ¿cuál cree usted que serían los principales cambios que requiere el sistema de justicia para hacerse cargo entre otras cosas de los aprendizajes que dejan el estallido social y la pandemia del COVID-19? Uf hay muchos y yo creo que yo trataría como distinguir en varias categorías creo que la exposición del profesor Camaño es bastante útil para poder ordenar esa conversación si de hecho sacáramos la justicia constitucional porque yo creo que en el caso nuestro la discusión de justicia constitucional está en otro en otro saco de análisis por nuestra construcción por nuestra historia en el fondo lo primero que yo diría Débora es que tratando de engarzar con la pregunta anterior que usted hizo es que 20 años del sistema de enjuiciamiento criminal chileno demostró esta idea de que ese es un sistema que ha funcionado relativamente bien este sería con el lado bueno ha funcionado relativamente bien porque los actores en sus prácticas institucionales entendieron esto es una afirmación que reafirma la tesis del profesor Camaño de que el sistema es un sistema en su globalidad es decir que lo que importa es el sistema de justicia de modo tal que si el ministerio público funciona mal o el juez funciona mal o la defensa funciona mal centraba la totalidad del sistema en el fondo y por eso tiene un efecto extremadamente perverso cuando las policías actúan indebidamente o de modo ilícito porque terminan por contagiar y contaminar el sistema de enjuiciamiento criminal y ahí hay algo que tiene que ver con y solo es una idea que explora ¿no? ¿por qué los indicadores de confianza en la justicia son tan bajos cuando por ejemplo instituciones como la defensoría tienen altos niveles de eficacia y calidad cuando a pesar de muchas de las cosas el poder judicial ha mejorado muchísimo desde las reformas del 97 bueno porque yo creo que y esto es como la idea es exploratoria ¿no? está un poco en la afirmación del profesor Camaño es porque en el sistema de enjuiciamiento criminal hemos entendido que más menos el éxito de todos depende de que actúen integradamente de modo eficaz ¿cuál es la buena experiencia chilena? que eso se comprendió tempranamente que la comisión de coordinación de la reforma procesal penal ha permitido solucionar una serie de cuestiones que si lo hubieran hecho sectorialmente las instituciones hubieran sido un fracaso ¿qué es lo malo de ese sistema? y que yo creo que revienta que también es evidente desde el punto de vista de de los conflictos suscitados tras el estallido social del 18 de octubre lo primero es lo sensible que es el sistema de enjuiciamiento criminal al funcionamiento indebido de las policías ya no como autoridad administrativa y el efecto contagio que la comisión de sus ilícitos provoca ¿no? porque perjudica todo el resto de la cadena y hace que el resto de la cadena funcione de modo bastante ineficaz además de las violaciones a los derechos humanos que tiene detrás ¿no? lo segundo es que revela también que una de nuestras grandes debilidades es el sistema de ejecución de penas ¿no? el sistema de ejecución de penas como contencioso administrativo aunque ahí la defensoría penal pública ha tratado de hacer esfuerzo por mantener un sistema de defensa especializada para ejecución de penas lo cierto que desde el punto de vista estructural la inexistencia de tribunales de ejecución de penas tiene una gran cantidad de consecuencias negativas de hecho una buena cantidad de nuestros conflictos en el último tiempo han estado gatilladas ahí y lo tercero que yo bien creo que es relevante desde el punto de vista del debate constitucional por cierto y por descontado que el debate sobre la posición constitucional de la defensa pública es clave lo del ministerio público probablemente va a mantener la inercia producto de la reforma del 97 lo que yo creo que sí es muy muy importante y valen muchísimo las advertencias de la intervención del profesor Camaño es la discusión inevitable sobre el modelo de gobierno judicial o sea nosotros tenemos un modelo de gobierno judicial que es muy criticado que es cierto que está en manos de la corte suprema que cuando el profesor Camaño explicaba los defectos de tener concentrado todo en un lugar estaba hablando esencialmente del nuestro pero la separación tiene una serie de riesgos la discusión de cuál es el modelo de gobierno judicial que permita garantizar la independencia de los jueces es bien determinante para no perjudicar todo lo que hemos avanzado creo que eso es relevante entre otras cosas porque con todos los defectos la suprema y esto fue muy relevante en el contexto de la implementación de la reforma procesal y particularmente la reforma procesal penal si no hubiese tenido concentradas esas atribuciones ahí muchas de las medidas administrativas que fueron altamente eficaces no se hubiesen podido implementar y con esto cierro ¿por qué es tan relevante? entre otras cosas porque en este ámbito hay dos preguntas que son incómodas y que vamos a tener que enfrentar por eso recomiendo que quienes no han visto todavía la explicación del profesor Camaño la vean ¿qué tipo de gobierno judicial para no politizar el poder judicial y por lo tanto afectar la independencia de los jueces? y dos eso lleva a una segunda pregunta que a nosotros nos va a incomodar muchísimo y es ¿qué tipo de corte suprema es la que vamos a tener? ¿qué tipo de tribunal supremo es en el que vamos a tener? y son dos preguntas muy significativas para el modelo de Estado de Derecho en nuestro país muchas gracias profesor entiendo que el profesor Cordero y Javier Aparada tienen que retirarse que tienen otro compromiso les quiero no sé si quieren ¿tú quieres? sí yo lamentablemente tengo a las dos un compromiso que tenía marcado de antes pero quería insisto en que mi participación no es de técnica del derecho ni de académica del derecho quería decir algunas cosas primero yo creo que el gran valor que tiene la reforma o uno de los grandes valores que tiene es que fue una reforma de una envergadura que nosotros no conocíamos o sea que de turbulencia política como estamos viviendo en Chile es bueno recordar que es posible hacer reformas estructurales de buena manera con la participación de los discursores políticos con la participación de la sociedad civil con la participación de los técnicos y eso ha hecho que debido a la reforma seamos un modelo para Latinoamérica y creo que en momentos como este es importante entender esto de donde viene la reforma del análisis que hizo un grupo de académicos y de juristas de incompatibles con los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos y se juntan con organizaciones de la sociedad civil que venían de otros sectores políticos para empujar esto entonces creo que eso en momentos como los que vive Chile hoy día es muy importante que recordemos que nuestro país es capaz de hacer este tipo de reformas institucionales que cuentan con la participación de todos los actores de la sociedad por otro lado creo que fue muy importante dentro de la reforma que se separaran las funciones y que por lo tanto la creación del ministerio público y de la defensoría nacional permitiera que los jueces se dediquen a lo que decía el profesor Camaño que es emitir juicios cuando hay conflictos que resolver y no hacerse cargo de la investigación y de todo el resto de las cuestiones que conlleva un juicio hay ciertos aspectos de la reforma como que por ejemplo las personas detenidas tengan que estar 24 o sea antes de 24 horas frente a un juez y que esté el defensor público que tuvo un gran impacto por ejemplo en la disminución de la tortura y son cuestiones que son importantes recordar ahora evidentemente como también ha hecho alusión el profesor Cordero frente a todas estas cuestiones positivas también hemos visto después de 20 años que el sistema judicial y esto no es simplemente responsabilidad de la reforma comienza a mostrar sus fallas como por ejemplo la que hoy día vemos que hay demasiadas prisiones preventivas que son aplicadas eso podría ser producto de la reforma de la reforma pero hoy día tenemos un problema en el sistema carcelario un problema en la administración de la justicia debido a eso también hemos visto fallas en las investigaciones cuántas investigaciones hemos visto que finalmente no llegan a puerto porque han habido en los procesos de investigación fallas quizás se necesita nueva gente que entre al sistema ya sea la defensoría penal como el ministerio público yo creo que el proceso constituyente hoy día nos abre una enorme posibilidad no me voy a referir a todas las cuestiones técnicas y de gobierno a las que se ha referido el profesor cordero pero sí creo que es interesante el tema que se tocaba antes de los jurados porque lo que vimos en el estallido social en la revuelta social y lo que hemos visto los años anteriores a la revuelta quizás desde que comienzan los juicios por el financiamiento ilegal de la política es que contrario a lo que pensábamos a la ciudadanía sí le importa cómo se imparte justicia y esto lo podemos ver en la cantidad de gente que se conecta a los canales del poder judicial cuando el juicio es significativo y por lo tanto a las personas a los ciudadanos si bien no somos expertos sí nos importa lo que haga el poder judicial y una de las demandas principales que están en la calle durante la revuelta es que hoy día hay una ciudadanía que quiere participar más y que quiere participar más no simplemente yendo a votar no simplemente viendo por el canal de youtube como son los juicios sino que bueno quizás ha llegado el momento de preguntarnos si estamos en condiciones de incorporar a nuestro sistema la participación de jurado o de otros modelos de participación ciudadana yo no tengo una opinión formada de cuál sería el modelo de participación pero pareciera que el reclamo de participación dado el interés que concita también afectaría al sistema judicial y por último solo para terminar creo que como se ha dicho aquí también a nuestro nuestro país tiene al debe quizás la reforma procesal civil hoy día la justicia civil pareciera más una caja pagadora de algunas grandes empresas que cumplir con su objetivo primigenio y quizás valdría la pena dado que estamos iniciando este ciclo de proceso constituyente y que tendremos que mirar qué cuestiones son parte de la constitución y cuáles no que enfrentáramos un proceso de reforma procesal civil agradezco nuevamente la invitación y felicito a Andrés Manque y a todo su equipo por lo que han hecho en estos seis años porque como alguien decía por ahí la importancia de la defensoría penal pública es una de las bases de nuestro sistema porque más vale un culpable libre que un inocente preso así que muchas gracias y les pido disculpas por tener que salir ahora de esta manera pero ha sido muy interesante escucharlo así que muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti Javiera y no solo por la participación sino que por tu valentía y tu responsabilidad en poner la visión en colectiva que es precisamente lo que Chile necesita hoy día chao 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 Javiera muchas gracias profesor Cordero también sabemos que se tiene que retirar agradecemos su presencia y vamos a cerrar esta parte del conversatorio ya para dar paso al cierre agradecemos mucho también al decano Ruiz Tagle que nos haya acompañado que haya intercambiado sus preguntas con el profesor Camaño no se vayan porque queda todavía el cierre tenemos voy a dejar con ustedes al director del programa Eurosocial de la Unión Europea Juan Manuel Santomé Calleja bienvenido Juan Manuel Santomé Buenas buen día a todas y todos no sé si se me si me ven porque el vídeo no sé si está prendido a ver no no lo vemos en este minuto lo ajustamos perfecto a ver si funciona el vídeo hay que hacer un clic en el ícono sí, sí ahí estoy donde está la cámara hay que hacer un clic sí a ver si ahora sí, ¿no? sí, sí perfecto creo que sí bueno, oye disculpen ahí ya la semana va cargada de tantas cosas que en fin bueno, pues nada un placer la verdad acompañarles en el día de hoy simplemente bueno, quisiera agradecer en primer lugar todas las instituciones y autoridades del sector justicia participantes en el webinario de hoy todas ellas en realidad estrechas colaboradoras del programa Eurosocial un agradecimiento especial a la defensoría pública ¿no? coorganizadora de este seminario tan relevante en este momento actual en Chile y por supuesto la delegación de la Unión Europea pues por contar también con Eurosocial por darnos esa confianza para acompañarles en el apoyo al proceso constituyente que está viviendo el país que es histórico la verdad no nos queda otro que también hacer un agradecimiento muy particular también al defensor Andrés Manque la verdad por la estrecha y estratégica colaboración ¿no? con Eurosocial durante estos últimos cuatro años al menos que es el tiempo que dura esta fase tercera del programa Eurosocial y que hemos estado trabajando mano a mano ese trabajo con el equipo de la defensa penal pública y su apoyo constante ha sido pues esencial para el logro de muchos resultados destacables para la mejora de gracias a la justicia y la protección de derechos y no solo en Chile la verdad sino también a nivel regional en el marco de la AIDEF así que un agradecimiento muy particular Andrés y estaremos muy cerca seguro en el futuro bueno la verdad es que tenemos no sé si ahora mismo disculpen porque esto se me se me acaba de ir la conexión perdón un momento no sé se escucha y se ve bien Juan Manuel ahora no la palabra ahora no perdón un momento a ver si lo veo a ver si se escucha perfecto y se ve bien se ve bien si pero no no logro yo un momento a ver perdón aquí tengo la esta debe haber un problema de conectividad porque yo les he perdido no les veo un momentito eh denme un minuto a ver si puedo entrar desde otro otro dispositivo solamente unos segundos a ver si puedo vamos a ver si logro yo esto tú nos escuchas Juan Manuel eh les escucho pero no les veo he perdido eh como el vamos a ver si logro yo ahora eh conectarme a través de otro dispositivo no sé ahora me ven y me escuchan te escuchamos perfecto y la imagen aparece y se fue y ahora ahora sí ahora sí bueno disculpen ahí la verdad las tecnologías que estamos que es una locura pero bueno nada un agradecimiento la verdad Andrés Manque como decía muy especial bueno tal como decía el embajador de la torre en su intervención inicial la verdad es que la Unión Europea ha manifestado su voluntad de contribuir al proceso constituyente chileno y para ello ha definido a través del programa Eurosocial una hoja de ruta de acompañamiento en la que se brindará apoyo a distintas instituciones chilenas a la academia organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones gubernamentales la actividad de hoy con la presencia de las instituciones del sistema de justicia se enmarca en esta hoja de ruta para Eurosocial que es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades y la mejora de los niveles de cohesión social este acompañamiento representa la verdad un punto álgido en la trayectoria del programa la culminación de los 15 años en los que el programa se ha labrado una reputación yo creo y un capital relacional invaluable la verdad el proceso constituyente desembocará en un nuevo pacto social que permitirá contribuir y construir a la construcción digamos de un mejor país más justo más inclusivo y con mayor cohesión social como decía el embajador de la torre precisamente la reducción de desigualdades y la cohesión social forman parte del ADN del programa social la cohesión social se construye no sólo mediante políticas públicas inclusivas sino porque éstas se consensúan mediante el diálogo político y social entendido como deliberación pública la cohesión social se sitúa así como eje articulador de consensos entre los distintos poderes del Estado los partidos políticos y un amplio espectro de actores de la sociedad civil y un proceso constituyente la verdad es la máxima expresión de este momento fundacional para cualquier país una de las bases que puede garantizar el éxito de este diálogo y un valor añadido en el marco del actual proceso constituyente es la participación e interacción entre instituciones de los tres poderes del Estado como se ha comentado a lo largo de la jornada de hoy el ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo desde eurosocial hemos estado acompañando ya desde hace muchos años desde hace ya 15 a las instituciones del Estado para fortalecimiento de la cohesión social en la agenda política de Chile la verdad además este proceso no se puede hacer al margen de la sociedad civil quien quiere ser también artífice de este nuevo contrato social y responsable de su futuro desde su lanzamiento eurosocial promueve la incorporación de la sociedad civil a los procesos de política pública facilitando la articulación de este diálogo de las instituciones con la sociedad civil sin duda la sociedad civil ha demostrado ser un actor dinámico propositivo y participativo y en el caso de Chile un aspecto crucial del éxito del proceso constituyente será el involucramiento efectivo deliberativo e incidente de la ciudadanía en la elaboración de la nueva constitución todas estas cuestiones están en el corazón del programa eurosocial y tienen un reflejo en sus tres ámbitos de actuación en el ámbito de la gobernanza democrática las políticas sociales y de empleo e igualdad del género todos los actores esperan que nazca una nueva constitución reforzada en derechos sobre todo en derechos sociales y económicos con unas condiciones que habiliten que sus postulados formales puedan hacerse realidad de ahí la importancia de definir bien la estructura institucional del Estado y qué tipos de políticas públicas serán necesarias para ello y las políticas de justicia pues evidentemente no son ajenas a este proceso por el contrario deberían ser un elemento central de la nueva carta magna las políticas de justicia están íntimamente vinculadas con la propia estructura democrática de la sociedad actual y con la opción de Estado de Derecho pues constituyen una premisa indispensable para garantizar y proteger los derechos fundamentales de toda la población la justicia es un servicio público que debe ser garantizado por las instituciones judiciales pero también por las restantes instituciones del sector justicia en un sentido amplio y más allá por todas las instituciones políticas en definitiva es una responsabilidad integral que corresponde a todo el Estado es además un elemento imprescindible para generar confianza a los ciudadanos como se ha comentado hoy también al tener oportunidades de acceder al sistema judicial y legal y ver resueltas y atendidas sus necesidades jurídicas en este sentido la confianza ciudadana es clave a su vez para fortalecer el sentido de inclusión o pertenencia que resulta pieza angular de la cohesión social esta confianza no viene dada ha de ser ganada y conservada en un proceso de construcción permanente concebido como derecho y como servicio público el acceso a la justicia es clave para la cohesión social y esto lo es en la medida en que se trata de un derecho que es la garantía para la efectividad y protección del resto de los derechos fundamentales el derecho de acceso a la justicia es el derecho a tener derechos y además es un elemento central para luchar contra las desigualdades las desigualdades en la distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para la mayoría de la población suelen coincidir con un sistema judicial legal que no es capaz de remediar las deficiencias a la que se suma la diferente capacidad del ciudadano para llegar al sistema de justicia y más allá de ello al sistema legal como consecuencia de la situación de profunda desigualdad existente Amartya Sen decía que los ciudadanos no sólo quieren que formalmente se haga justicia sino comprender y ver que se hace justicia acorde con el interés general el bien común y la equidad en conclusión el desafío es elevar la justicia a un servicio público de rango constitucional renovado accesible y transparente ágil eficiente y de calidad y que responda a las demandas de justicia de los ciudadanos chilenos para finalizar quisiera reiterar la disposición del programa de la Unión Europea acompañarles en este proceso constitucional y poner a disposición de las instituciones chilenas los instrumentos del programa compartiendo las experiencias europeas en los ámbitos tan relevantes que formarán parte del debate constitucional la verdad mucho ánimo y un placer acompañarles y acompañarnos en este camino de alguna manera un saludo a todos agradecemos profundamente las palabras del señor Juan Manuel Santomé y ahora dejamos para las conclusiones finales al Defensor Nacional Andrés Manque Muchas gracias Débora quizás más que unas conclusiones reafirmar ciertos conceptos que se hablaron esta mañana y partiría con las palabras de Francisco Cadamaño de un proceso con mucha ilusión y renovación ese es el foco que debiésemos poner y me parece que hay una responsabilidad de todos los que integramos este país todos y todas y ojalá pudiésemos enfrentarlo de principio a fin con mucho ánimo de renovación de sana renovación y mucha ilusión y que esa se mantenga también respecto de su presentación como él dice unas pinceladas y en esas pocas pinceladas ya nos marcó una hoja de ruta bastante clara que atender a propósito del proceso constituyente en los servicios de justicia y ese concepto de la justicia como servicio público nos pega Francisco directamente a lo que hemos hecho nosotros como defensoría no solo en que quizás por enredarnos nosotros mismos pero entendiendo que estamos al servicio de las personas y son ellas el centro de lo que hacemos tenemos tantos procesos como como personas nosotros defendemos y tenemos procesos distintos para personas extranjeras inmigrantes hombres mujeres jóvenes adultos integrantes de pueblos originarios personas que tienen problemas de salud mental y un largo etcétera porque esa variedad es lo que enriquece a nuestra ciudadanía y naturalmente enriquece la labor de la defensa y en el contexto como se escuchó acá de encontrar estándares porque no basta con desearlo sino que hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien y poder demostrar que hicimos un trabajo bien hecho con estándares muy determinados con procesos y con sistemas de supervisión que a veces son muy rigurosos para nuestras defensoras y defensores y equipos de trabajo pero estamos seguros que eso es lo que redunda en la tremenda institución que tenemos y redunda en el resultado en la situación procesal y en las vidas de las defendidas y defendidos que nosotros representamos día a día eso es un elemento central y quizás antes de escucharlo de ti y de nosotros y de otras defensorías también es muy destacable cuando lo escuchamos en un fallo sumamente contundente en todas esas dimensiones desde la calidad a los estándares la calificación de la defensora al defensor pero también las capacidades autónomas de infraestructura y económica de la institución que los alberga en el fallo de la corte interamericana de derechos humanos de Agapito Ruano Torres contra El Salvador ahí también es una carta que nos dice que efectivamente vamos en la línea correcta y no puedo dejar de mencionar más que una conclusión es un honor conocerte Francisco y más allá de tus títulos ministros miembros de la condicional academia etcétera hoy día contar contigo como experto de euros el programa eurosocial y dentro de lo que se inicia en esta alianza que nos hablaba Juan Manuel de colaboración al estado de Chile en el proceso constituyente eso constituye y valga la misma expresión un lujo para nuestro país así que muchas gracias yo cerraría con una mirada bien política no podemos desconocer a propósito de la legitimidad del proceso constituyente que este surge no de de la de una mirada de autoridades políticas muy bien intencionadas que se intentó en el gobierno anterior sin éxito porque vino otro gobierno y deshizo naturalmente todo ese trabajo sino que surge de las movilizaciones sociales con sus con sus virtudes y con sus defectos con sus ámbitos completamente extraordinarios y con violencia intermedia que ha generado muchos problemas en nuestro país pero surge desde esa movilización no surge de otro lado más allá de otros acompañamientos de ahí surge por lo tanto no puede el proceso constituyente sino que hacer propio y respetar los conceptos de búsqueda de igualdad de inclusión y de cohesión social que estaban inmersos y siguen inmersos en los procesos de movilización social que tenemos en nuestro país sino nos orientamos de esa forma seguramente el proceso va a carecer de legitimidad y vamos a encontrar muchas piedras en el camino y cuando lo digo claramente es muy parecido a los postulados que desarrolla el programa eurosocial a propósito de la gobernanza y a propósito de los trabajos que hemos tenido la gran experiencia y el orgullo de tenerlos como aliado estratégico y como ya lo señalaba y desde esa desde esa desigualdad de esa necesidad de inclusión y cohesión la tutela jurídica de derechos fundamentales de su ejercicio es central más allá de las declaraciones ahí tenemos que estar muy atentos para que no se nos pierdan de vista la eficacia de esos procesos de un estado en una discusión que nosotros tenemos muy internamente de un estado que tiene que ser más grande y mejor más eficaz donde donde lo hemos empequeñecido nos encontramos que le hemos pasado por acciones sociales por la responsabilidad de tratar de eludir o atenuar las fracciones sociales a un sistema de justicia particularmente al sistema de justicia penal y los resultados evidentemente no los vamos a encontrar aquí termino sí agradeciendo la presencia también del decano de la facultad de derecho más grande y mejor de nuestro país agradecerle también sus muy sentidas y exageradas palabras hacia mi persona pero también decirle a él que todos miramos el proceso que está sufriendo la facultad no sufriendo sino que viviendo muy victuosamente la facultad de derecho de la universidad de chile tanto en su convivencia interna como en lo que trasuntan al pensamiento y a la reflexión de nuestro país desde la academia el cambio se nota yo lo puedo decir con toda tranquilidad porque yo lo estoy mirando de afuera más allá de decir que el decano Pablo Ruiz ha hecho esto ha hecho esto otro o tiene tales o cuales virtudes el cambio interno y externo es evidente y desde el punto de vista de lo que se requiere en esta convivencia social del aporte de la academia y la reflexión jurídica que sale de mayor manera de particularmente de esa facultad de derecho agradecerle ese esfuerzo porque sabemos que no ha sido un camino fácil en nuestros amigos y amigas de Eurosocial no puedo dejar Juan Manuel de mencionar a Sonia y a María Luisa Domínguez artífices de un trabajo extraordinario y que como decía al inicio han posicionado a las defensorías públicas a niveles que nosotros en forma individual no hemos podido conseguir un abrazo a todas y a todos muchas gracias Déora por tu trabajo y tu compromiso y ha sido una jornada extraordinaria esperamos que siga este proceso que nosotros lo vinculamos al sistema de justicia a los 20 años pero un proceso constituyente muy ilusionado y con muchos aires de renovación llegue en los mismos términos de la reflexión que hemos tenido con el pie que tengan todos muy buenas tardes y que sea un gran fin de semana chao muchas gracias a todos muchas gracias defensor nacional y agradecerles una vez más el haber estado y haber compartido en este seminario agradecer sus palabras sus ponencias sus opiniones etcétera en este relevante encuentro a través del cual la defensoría penal pública no solo buscó conmemorar los 20 años de una de las reformas más relevantes de las últimas décadas en nuestro país sino proyectar su vigencia para las próximas décadas recogiendo sus principales desafíos y urgencias pendientes muchas gracias a todas y a todos y ahora sí los voy a dejar con el video del presidente de la Corte Suprema que estén bien muchas gracias chao buenas tardes a ver si se escucha la justicia como decían por ahí es ciega pero no un poco gracias 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 Fiscal Nacional Don Jorge Agostán Señor Ministro de Justicia de la Raya Internacional Señor Defensor Nacional Don Andrés Manque Señor Embajador de la delegación de la Unión Europea en Chile Don León de la Torre de Graiza señoras y señores y asistentes a este encuentro muy buenos días me es muy grato compartir con ustedes la inauguración de este encuentro que busca como indica su nombre repensar el sistema penal a veinte años de la puesta en marcha de aquella reforma estructural en la que todos participamos y hacerlo ahora con miras al proceso constituyente en que se encuentra nuestro país hace un mes la Corte Suprema realizó una iniciativa similar a esta para revisar los veinte años de la reforma procesal penal en esa ocasión señalé que el proceso penal es un sistema vivo en el que los principios que lo fundan se encuentran contractemente a prueba y ahora que estamos entrando de lleno al proceso constituyente es cuando más peligroso resulta olvidar señalé también y me parece pertinente recordarlo hoy invitación a pensar con miras prospectivas y retrospectivas sobre los méritos y deméritos de que adoleció y de que podría adolecer el sistema procesal penal tiene una importancia extraordinaria por lo que saludo este nuevo espacio para seguir conversando sobre estos asuntos por cierto debemos celebrar las instituciones que trajo la reforma es decir el Ministerio Público y la Defensoría Penal y solo debemos felicitarnos por la manera como se han desarrollado y perfeccionado para ponerse al servicio de la justicia y de la garantía del ejercicio de los derechos de todas las personas en especial felicito a la Defensoría Penal por la excelencia con que ha enfrentado su quehacer y la contribución sustantiva para hacer que el sistema penal cumpla con los principios que se trazó y me permito recordar que con este evento cierra su periodo a la cabeza de esta institución el Defensor Nacional Don Andrés Manque en su evaluación de cierre sin duda deberá considerar el haber estado a la altura de los desafíos que estos dos últimos años en particular nos han puesto a todos vayan entonces mis felicitaciones y deseos de éxito en su nueva etapa laboral y también mi deseo de que este encuentro de análisis y reflexión sea muy provechoso para todos quienes compartimos este quehacer y esta pasión por el derecho y la administración de justicia como elementos esenciales para un sistema democrático sano y fuerte muchas gracias muchas gracias y